Si no, si me suename, chino. ¡La porra te saluda! ¡Para el fin de la vida! ¡Uyero! ¡Uyero! ¡Neo, váyanse, wey! ¡Ya fue! ¡Ya, wey, ahorita! ¡Ay, perra! ¡Ah! ¡Ay, ya te tocó un mame, wey! ¡No le hiciste, wey! ¡Esperate, esperate, esperate! ¡Es que voy a estar embarazando! ¡No vamos a chupar! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Eso bien es a las luchas! pero que la primera culeros parte de sumar la moda Cucurcán, 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 Cucurcán. ¡Losma! 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 ¡Muyputan! ¡Muyputan! ¡Fuq! Descalifícalo, pinche chino. Descalifícalo. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!